Música 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 Esa nena Ya se que me engaña Pero cuando baila Pero no veo más que ella Música La quiero Sabiendo que todo es el día Oh, oh, oh La quiero Pero esa nena me vuelve la Música Música Esa nena vienen todos a mirar Como huele la cadera No se puede imitar Lo que tiene lo menea Lo que quiera se lo da Y cuando ir a la ciengura Ya no se va a destruir Música 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 Gracias por ver el video.